En la grabación anterior que publiqué, dije pues, si quieren conocer cómo, qué clase de procesado tiene la voz, se acuerdan, más atrasito, allá en la parte de arriba les dejo el vídeo, sobre un nuevo proyecto de radio, pues, que yo aquí guardé como voz, vamos a buscarla, vamos a buscarla, ya, radio equinoxial. He grabado la muestra de mi voz con este micrófono que estoy grabando ahora, que es un micrófono USB conectado al computador, un Fifine. Lógicamente no va a tener el mismo resultado, esta ecualización que le di ahora, o sea, la que utilicé anteriormente, porque el micrófono es diferente, pero vamos a escuchar qué tal va. Escuchas tu radio favorita en 96.1 FM. Bueno, al fin se consigue más o menos lo que necesitamos. Gracias por estar aquí, gracias por suscribirte, gracias por compartir, gracias por comentar, y gracias por solicitar esta clase de información que yo he encantado del mundo. Apenas me doy un tiempito, pues, las hago. Muy bien, ahora debes de considerar que debes de tener los plugins los cuales estoy utilizando. Yo, ahí sí, ¿se puede conseguir algo de otra forma? Sí, bueno, pero yo utilizo el T-Rack, o sea, el T-Rack, que es, digamos, que un rack analógico que me permite ingresar muchos plugins. Por ejemplo, tengo estas calidades de micrófono, tengo la opción de ecualizador, tengo la opción de este compresor, tengo la opción de este otro, y tengo la opción de este otro. Bueno, entonces, considera que si quieres conseguir algo del sonido que yo tengo ahora, deberías tener estos plugins, ¿sí? Hagamos de cuenta que sí lo tienes, ya. Yo grabé con entonces el micrófono que tengo ahora, elegí este micrófono y elegí este de acá, ¿sí? Ahí tenemos el procesado de ese lado. Luego utilicé este Lean y prácticamente, pues, esta es la configuración. No me meto más detalles, tú ahí ve la configuración, que si lo tienes, pues, lo puedes aplicar de esa forma, copiando, pegando, copiando, pegando, ¿sí? Y el segundo sería este, ahí detienes el video cuando tú quieras y le haces una captura o como así lo desees, ¿no? El otro es el de acá, ¿sí? Ahí vamos, el Opto estaba Line, déjame, ¿sí? Linear, sí, está bien, correcto. El Opto Compressor y este, Brithwell Limiter. Ya, eso tendría yo acá. Estos son los, son emuladores de rack analógicos, ¿ya? Ten en cuenta que es TR5 se llama, TRack. Bien. Luego, lo que hice para darle cuerpo, porque si escuchamos la voz ahora, sin este plugin que le puse, de Waves, se va a escuchar sin menos cuerpo. Vamos a escuchar. Escuchas tu radio favorita en 96.1 FM. Ya, considera escuchar lo que estoy hablando con auriculares buenos o monitores buenos para que haya una diferencia. ¿Por qué? Si escuchas con celular no va a haber diferencia. Así que pilas, pilas. Ya, ¿qué es lo que hice aquí? Este es un R-BAS mono. ¿Por qué? Está la pista monofónica. Si fuera estéreo, fuera estéreo, ¿no? Entonces, aquí tengo, en la parte de frecuencia, tengo 57. En la parte de acá, tengo menos 0.6, menos 1, puede ser. Aquí, en ganancia, pues tengo menos 2. Porque le estoy dando señal desde arriba de la primera acción que hice, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista. Y, por último, trato de corregir ciertos detalles, reducir algo, aportar en algo más. Si fuera el caso, caso contrario, yo bajaría esto, bajaríalo acá. Pero aquí lo que trato, dependiendo de qué locución hago para esta identidad, esta radio, lo hice así porque, cuando locuto, al momento de locutar, trato de utilizar una voz menos proyectada. Y como utilizo una voz menos proyectada, por tal motivo hay menos silvancia, silvancia, bueno, como le diga. Menos, menos, sí, sí, escucha, ¿no? Menos claridad. Entonces, por eso trato de aportarle la parte que, al momento de grabar, no le doy. O al momento de grabar, no le doy, que es diferente, ¿no? Se escucha más claro. De esa forma. Entonces, pienso yo que con aquello, aquí nuevamente pueden capturar un poquito. Esto es prueba y error, es escuchar porque mi ecualización posiblemente no le va a tu voz, y así sucesivamente, ¿no? Pero la idea es construir algo de todo esto. Bueno, si no tengo el T, el T, el T rack, bueno, ¿qué podríamos hacer? Pues prácticamente, vamos a ver. Escuchas, tendrías que trabajar con Waves. Y con Waves, lo que comenzamos nosotros a generar es algo de dinámica. Y comenzamos también a generar compresores y toda la cosa, ¿no? Hay muchos ahí, hay tantos y tantos en el mercado. Hay muchos, podemos aplicar por estas opciones que se encuentran por acá. No sé. Ya depende en tus manos siempre esto. Escuchas tu radio favorita. Como les había mencionado, para uno es una cosa, para otro es otra cosa, ¿no? Bueno, pero prácticamente lo que se tratará es de ir manejando más o menos esta configuración. Si bien esta parte de aquí no la tienes, pero la parte de aquí sí la tienes, que es un ecualizador, ¿no? Que es la parte de un procesador, compresor y así sucesivamente, que se puede ir construyendo un poquito la voz que deseamos. Ahora, comprometido en el próximo video, voy a hacerles un preset de los plugins originales de Adobe Audition para conseguir esta calidad de voz. ¿Ya? ¿Les parece? Así que denle me gusta, dejen su comentario y nos vemos en el próximo video donde trataremos de hacer lo mismo que tenemos aquí, pero originalmente con los plugins de Waves, no de Waves, ni nada de nada. Todo dentro de Adobe Audition. ¿Les parece? Muy bien. Nos vemos y nos estamos hablando. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir.